Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Hoy vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, y es un vídeo en el que vamos a hablar de libros, porque hace muy poco publiqué un vídeo sobre Tintín y los pícaros, que ya marca la parte final de esa parte del proyecto Tintín y Hergé, que tiene que ver con los álbumes canónicos de la serie. Me falta todavía, y en ello estoy, grabar un vídeo sobre Tintín y el arte alfa. Y algunos de ustedes me han preguntado cuáles son los libros que he utilizado para ir preparando estos vídeos. Recuerden que es un proyecto que comenzó en casa de mis suegros hace unos años, una tarde, cuando estaba yo un poco aburrido, y no tenía nada que hacer, y se me ocurrió grabar un vídeo acerca de Tintín en el país de los soviets y continuar con vídeos acerca de los demás álbumes canónicos. Poco a poco me fui metiendo más y más en el proyecto y haciendo lecturas más profundas, lecturas para las cuales necesitaba echar mano de una amplia bibliografía. Y incluso puedo decir que fui comprando algunos libros que no tenía o que tenía en casa de mis padres en España, pero no aquí en Jackson, en los Estados Unidos, algunas veces en lenguas diferentes a las que originalmente tenía esos libros. y fui haciendo una pequeña biblioteca tintinesca aquí en mi casa, en los Estados Unidos, que me ha ayudado a ir preparando estos vídeos. Algunos de ustedes me han dicho que los primeros vídeos son más breves y menos profundos que los más recientes, pero esto no tiene que ver necesariamente con que los primeros libros de Tintín no tengan cosas que decir o no se puedan leer en profundidad, ni mucho menos. Simplemente tiene que ver con eso que comenté hace unos momentos, que esto no era más que un proyecto personal que yo comencé por divertimento propio y después al ver que había mucha gente a la que le interesaban estos vídeos, pues me fui metiendo más y más en el proyecto y entonces los vídeos se volvieron más largos y se volvieron más profundos también, con lo cual muchas veces tardaba más en prepararlos, como es el caso con los últimos vídeos, por ejemplo, porque hay mucha bibliografía especialmente sobre algunos de los álbumes, por ejemplo, las joyas de la casta Fiore o Tintín y los pícaros, por ejemplo. Hay mucha bibliografía y entonces, pues, al tener que preparar el vídeo leyendo libros específicos, pues, tardaba más y entonces, claro, los vídeos son más largos y los vídeos, en muchos casos, tienen más información, son más profundos, etcétera. Pero hay una bibliografía que he utilizado de principio a fin, realmente, en la preparación de estos vídeos. Hay una bibliografía básica que es la que voy a comentar brevemente aquí, la voy a enseñar a cámara y, por supuesto, es una bibliografía que a mí me parece esencial, pero, sobre todo, para lo que yo he hecho, en el momento en el que estoy, en el lugar en el que estoy, para preparar estos vídeos sobre los álbumes canónicos de Tintín. Y quiero empezar diciendo que, realmente, libros sobre Tintín escritos originalmente en español no hay muchísimos. Esto hay que decirlo. La bibliografía originalmente escrita en español no es, tampoco, muy copiosa, ni en español ni en ninguna de las otras lenguas de España, tampoco. Tenemos, por supuesto, notables excepciones. Yo recuerdo el diccionario de Tintín, de Tony Costa, que leí cuando era pequeño y que no tengo aquí y, por tanto, no puedo mostrar a cámara, pero que fue un libro escrito específicamente en español. Después tenemos, por ejemplo, aquí un libro que a mí me parece interesante, también escrito originalmente en español, que es El siglo de Tintín, de Fernando Castillo, y es un libro que he leído en más de una ocasión y que también he utilizado para la preparación de estos vídeos de Tintín y Hergé. Realmente, aquí tenemos la contraportada. Es un libro que recomiendo porque es una lectura interesante, es un libro bien escrito y que yo creo que es recomendable para cualquier persona, para cualquier hispano hablante que esté interesado en Tintín. El siglo de Tintín, biografía de Fernando Castillo, que aquí tengo en esa portada con un dibujo de un Tintín sentado ahí en un sofá leyendo, bueno, sí, leyendo un libro que podría ser el propio siglo de Tintín, a lo mejor. Y después, por supuesto, están los libros de Joan Manuel Soldevilla. Este es el más reciente, del Quijote a Tintín, relaciones insospechadas entre un libro de burlas y un tebeo infantil. Joan Manuel Soldevilla ha publicado libros excelentes tanto en español como en catalán. Por ejemplo, El abecedario de Tintín, El abecedario de Tintín, Univer, Sergé... Hay libros escritos por Joan Manuel Soldevilla en catalán y en español que son una verdadera maravilla. Ya no solamente lo digo esto porque Joan Manuel sea amigo, que lo es, o porque haya colaborado en alguna ocasión con el canal, que desde luego lo ha hecho. De hecho, en catalán tenemos la presentación de este vídeo, de este libro, como un vídeo en el canal. Pero es que el conocimiento de Joan Manuel Soldevilla sobre Tintín y Hergé y sobre el cómic en general es impresionante. Y cualquiera de sus libros son interesantes. Para empezar, son libros que además están estructurados de una manera que a mí me gusta mucho. Utilizando, como por ejemplo, La basodari de Tintín, pues un tema para cada capítulo y cada uno de los temas comienza con una letra del alfabeto. Algo semejante pasa aquí con este libro del Quijote a Tintín, pero es que además este libro me parece interesante porque traza relaciones que prácticamente nadie ha visto, pero que Joan Manuel Soldevilla explica de una manera brillante entre la obra de Cervantes y las aventuras de Tintín. Entonces, cualquier libro de Joan Manuel Soldevilla, si ustedes lo encuentran en catalán o en español, es un libro absolutamente recomendable y este, en particular, del Quijote a Tintín, a mí me parece una verdadera, y lo voy a decir, obra maestra de la crítica tanto hergeana como cervantina, diría. Porque es un libro además muy legible, fácil de leer, no es un libro académico necesariamente, con lo cual, tanto personas que estén interesadas en Cervantes como personas que estén interesadas en Hergé, como personas que estén interesadas en ambos, pues pueden disfrutar de este libro. Pero los demás de Joan Manuel Soldevilla, yo desde luego quiero empezar este vídeo recomendándolos para cualquier persona que pueda leer en español o que pueda leer en catalán. Bueno, después, ¿cuáles son las ediciones de Tintín que he leído para la preparación de estos vídeos? Pues las que tenía aquí a mano, en realidad. Tengo libros de Tintín aquí en los Estados Unidos, en varias lenguas diferentes, pero, bueno, y he utilizado, de hecho, algunos libros en español, en francés, en gallego incluso, pero me he centrado sobre todo en las traducciones al inglés de Michael Turner y de Leslie Lonsdale Cooper, publicadas en esta serie de libros, que son siete, cada uno de ellos incluye tres aventuras, formato, como ven, más pequeño. Aquí tenemos las joyas de la Castafiore, vuelos 314 y Tintín y los pícaros, y básicamente son las traducciones al inglés publicadas en estos volúmenes que se pueden llevar fácilmente, que son más pequeños y que son más transportables y fáciles de llevar a cualquier lugar. Por supuesto, Tintín en el Congo no está en esta edición, y digo por supuesto porque, bueno, es un álbum bastante... que ha creado bastante polémica y se decidió no publicar en esta edición, con lo cual no es completa la edición. No lo es porque tampoco está Tintín en el país de los soviets, pero esos libros los tengo en otras versiones, de hecho en el francés original y así fueron... esas fueron las ediciones que utilicé para leer Tintín en el Congo y también Tintín en el país de los soviets. Tengo una traducción al inglés de Tintín y el arte alfa, que es la que estoy utilizando para preparar el vídeo sobre Tintín y el arte alfa, pero he utilizado, porque aquí son más fáciles, más baratas de conseguir, las traducciones al inglés de Michael Turner y Leslie Lonsdale Cooper. Por supuesto, cuando se trata de las versiones en blanco y negro de algunos de los álbumes, pues me he ido a los Archive Hergé. Este es el volumen uno de los Archive Hergé, que se publicó en español como Archivos Hergé, y de hecho yo lo tenía cuando era más pequeño, lo tengo todavía, está en casa de mis padres en España, pero esta es la edición en francés, este primer volumen, que es el que se tradujo al español, los demás que yo sepa no se tradujeron, incluye, además de Totor, a quien en algún momento dedicaré un vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé, por supuesto, pues tenemos Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América en las ediciones, en las versiones en blanco y negro. Así que me fui a los Archive Hergé en francés para las versiones originales del Petit Ventième en blanco y negro de los álbumes de Tintín. Es necesario leer las versiones en blanco y negro para compararlas con las redibujadas en color, y, por supuesto, también, pues para conocer cómo Hergé dibujó a Tintín o estas aventuras primerizas de Tintín en su versión original en el Petit Ventième. Y Archive Hergé es realmente una colección absolutamente admirable. Esta es la parte de atrás de este primer volumen, que, como digo, es el único que yo sepa que se ha traducido al español. Pero yo tengo los volúmenes completos, creo que son cuatro, en francés. Y la verdad es que están dentro de las joyas de mi colección porque me gusta mucho volver a estas versiones en blanco y negro de Tintín. Y creo que, además, son absolutamente esenciales para comprender el personaje de Tintín, la evolución del personaje de Tintín. Y, pues como Hergé originalmente dibujó y concibió estas primeras aventuras. Y esos son realmente las fuentes básicas, las fuentes primarias, es decir, los álbumes de Tintín, tal y como los creó y publicó Hergé. Como digo, en general, en la traducción al inglés, en la preparación de estos vídeos, aunque los tengo también en muchas otras lenguas. Y en algún caso, pues he utilizado versiones en francés, en español, en gallego, incluso en alguna otra lengua cuando estaba preparando estos vídeos. En cuanto a la bibliografía sobre Hergé, yo creo que algo que es absolutamente necesario leer, si alguien está interesado en la figura de Hergé y en la obra, y, por supuesto, en las aventuras de Tintín, son las conversaciones con Hergé de Numa Sadul, que tuvieron lugar en los años 70, y que, de forma retrospectiva, hacen que Hergé, pues tenga voz, ¿no?, porque este libro da voz a Hergé con estas conversaciones con Numa Sadul. Yo siempre he dicho, y de hecho he grabado un vídeo específico acerca de las conversaciones con Hergé dentro de la serie de vídeos Tintín y Hergé, yo siempre he dicho que si solo pudiese llevarme un libro sobre Tintín y sobre Hergé a una isla desierta, si solamente me permitiesen tener uno, sería este, las conversaciones con Hergé. Esta es la edición de Juventud, no es una muy buena traducción, pero es la que tengo desde que era muy pequeño, y todavía la tengo, todavía la leo, releo, y la he utilizado muchísimo para buscar citas, para buscar opiniones, para buscar, pues, visiones del propio Hergé acerca de su propia obra. Este libro da voz a Hergé, y además Numa Sadul permitió que Hergé corrigiese, cortase, cambiase muchas cosas en la transcripción del manuscrito original hasta que se publicó este libro. Y me parece que este es un libro absolutamente esencial, porque aquí escuchamos la voz del propio creador, la voz del propio Hergé, eso sí, de forma retrospectiva, pero la mayor parte de las citas del propio Hergé las he sacado para los vídeos de este libro, Conversaciones con Hergé, que esta es la traducción al español. Ahí tenemos una fotografía de Numa Sadul, que entrevistó en varias ocasiones a Hergé para este libro. Me parece, no me parece, estoy seguro de que hay una traducción al catalán también de estas conversaciones con Hergé, y además de esta edición en español, la edición catalán no la tengo, por desgracia, pero esta es la edición original en francés, que se llama Tintin et moi entretiens avec Hergé. Es decir, Tintin y yo, que por cierto lo pone aquí también, Tintin y yo, el propio Hergé dice ahí Tintin y yo, ¿no? Pues Tintin y yo, conversaciones o entrevistas con Hergé. Esta es la edición de la editorial Flammarion en francés y tiene pues el texto completo en la versión original en francés. Ya digo que la traducción en español no me parece demasiado buena, he utilizado la traducción en español, por supuesto, para los vídeos, pero he leído y releído la versión original en francés, que es esta que aquí tengo y que también, por supuesto, recomiendo si es que ustedes pueden leer en francés. Si no, la traducción en español, pues, o al catalán. No sé si la traducción en catalán es mejor o no, porque como digo, no la tengo, pero, bueno, la traducción en español, a pesar de no ser perfecta, pues, funciona bastante bien, por supuesto, para escuchar las propias palabras del creador de las aventuras de Tintin, que siempre son palabras interesantes para comprender un poco la visión del propio artista, del propio autor. En cuanto a estudios sobre Hergé y sobre Tintin, pues, por supuesto, uno de los más importantes, en mi opinión, es este que aquí está, que se llama Tintin and the World of Hergé, Tintin y el Mundo de Hergé. Esta es la traducción al inglés, hecha por Michael Farr, pero este es un libro, como ahí ven, originalmente, de uno de los más importantes tintinólogos que existen, que es Benoit Peters. Y este libro, por supuesto, está traducido al español, Tintin y el Mundo de Hergé, el título original en francés es Tintin et le Mundo de Hergé, y este libro lo tenía, y lo tengo todavía en casa de mis padres, pero cuando era pequeño lo leí muchísimas veces en la traducción al español. Y, realmente, este es el libro que me abrió los ojos a todo el universo de Hergé y todo lo que significaron y significan las aventuras de Tintin. Con lo cual, este libro de Benoit Peters es absolutamente de necesaria, absolutamente necesaria lectura. Tintin y el Mundo de Hergé, en esta edición, además, pues está muy bien ilustrado, con, por supuesto, mucho texto también, y es un libro perfecto para iniciarse en las aventuras de Tintin y en la obra de Hergé, porque, además, va álbum por álbum. Y, bueno, pues, creo que traza la evolución de Tintin a lo largo de las décadas de una manera admirable. Prácticamente como todo lo que ha escrito sobre Hergé, el gran tintinólogo Benoit Peters, que, si no es mi favorito, pues es uno de mis favoritos, sin ninguna duda, y absolutamente recomendable todo lo que ha publicado. No es esto lo único que ha publicado, sino que tiene una biografía de Hergé profundísima, muy detallada, que es esta que aquí tengo en la edición original en francés, Hergé, fils de Tintin, Hergé, hijo de Tintin. Estamos hablando en esta edición de, pues, más de 600 páginas en las cuales se narra y se analiza la vida de Hergé, pero también la obra, y eso es lo que a mí me interesa, la relación entre vida y obra. Y, además, la investigación realizada por Benoit Peters para este libro es absolutamente impresionante. Todo tipo de fuentes aparecen aquí, desde cartas hasta diarios íntimos, hasta, bueno, todo tipo de fuentes que hacen de esta biografía una biografía riquísima. Me la he leído de cabo a rabo y, por supuesto, me he centrado en ciertos momentos de esta biografía para ir presentando el contexto histórico, social, vital del propio Hergé en los vídeos. Este es un libro absolutamente necesario y, aunque yo no tengo la traducción al español, me parece que está traducido al español. Si me equivoco, pues, me lo pueden corregir en los comentarios, pero este es un libro absolutamente necesario, de lectura absolutamente necesaria para comprender la biografía de Georges Rémy, la biografía de Hergé. Lo tengo, como ahí pueden ver, en la versión original en francés y también en la traducción al inglés. Hergé, son of Tintin, que es el mismo libro, evidentemente, pero traducción al inglés. De hecho, tuve esta versión antes que esta. Tuve la versión en inglés antes que la versión en francés y me gustó tanto la primera lectura de este libro en inglés. Me interesó tanto que, pues, decidí comprar el libro también en la versión original en francés y es como lo leo realmente ahora, sobre todo, pues, en cuanto conseguí el libro y empecé a utilizar el libro para preparar los vídeos, pues, era la versión en francés la que utilizaba sobre todo. Hergé, fils de Tintin. Hergé, hijo de Tintin. Versión en francés, traducción al inglés. Cuando se trata de biografías, conviene, pues, no centrarse solamente en una versión o en una sola biografía, sino que hay que cotejar varias biografías, me parece a mí. Y, desde luego, otra absolutamente necesaria, de absolutamente necesaria lectura, es esta que aquí está, que es la biografía de Hergé, escrita por Pierre Asoulin. Esta es la traducción al inglés. El libro en francés, que yo sepa, se llama solamente Hergé. Y, en cambio, en inglés tiene un subtítulo, Hergé, the man who created Tintin. Es decir, Hergé, el hombre que creó a Tintin. No estoy seguro de si esta biografía se ha traducido o no al español, pero si se ha traducido, desde luego, es una lectura también absolutamente necesaria. Y, bueno, si no la tiene en español, pues, la versión original en francés, si la pueden leer, pues, es muy interesante. Me gusta también la manera en la que Asoulin narra la vida de Hergé. Es un biógrafo un poco más crítico desde el punto de vista de la trayectoria vital de Hergé, incluso, que el propio Benoit Peters. Pero estas dos biografías, la de Asoulin, por un lado, y la de Benoit Peters, por otro, se complementan de una manera absolutamente perfecta. Y, de hecho, son las dos las que he utilizado para ir preparando los vídeos. Reconozco que he utilizado más la de Peters porque me gusta más su estilo narrativo, su estilo incluso investigativo, pero la biografía de Asoulin también es una verdadera maravilla. Como digo, se complementan muy bien y son dos obras de absoluta referencia para cualquiera que esté interesado en la biografía de Hergé. Y, bueno, además de biografías, pues, he utilizado para la preparación de estos vídeos, pues, algún estudio también. Ya hemos visto el estudio de Peters, Tintín y el mundo de Hergé, que me parece una maravilla. Y, pues, aquí está Tintín, The Complete Companion, de Michael Farr, que se ha traducido al español como Tintín, el sueño y la realidad. Ya he hablado de Michael Farr en un vídeo en esta serie Tintín y Hergé. Y también he grabado un podcast en inglés acerca de la obra de Michael Farr. Ahora sí que no voy a ahondar demasiado en este libro, pero me gusta mucho este libro porque, además de estar muy bien escrito, de haber sido fruto de una investigación muy seria, es un libro muy bien editado, muy bien ilustrado y es un libro que, además, va también a las fuentes, las fuentes de, pues, diversos objetos, aviones, barcos, elementos de las tramas, escenarios, por ejemplo, diferentes documentos sacados de los archivos de Hergé a los que Michael Farr tuvo acceso y se comentan y se comparan aquí las fuentes originales para tal o cual dibujo con, después, la versión de Hergé de esas fuentes en los álbumes. Cómo Hergé, de alguna manera, va tamizando la realidad en la ficción de Tintín. Y esto es algo que a mí me interesa mucho, cómo, a través de Tintín, a través de las aventuras de Tintín, a través de los álbumes de Tintín, Hergé fue, de alguna manera, presentando, criticando, tamizando la realidad de su tiempo. Y esta es una lectura absolutamente necesaria para comprender de qué manera esto ocurrió. También va álbum por álbum y, por supuesto, Michael Farr es uno de los grandes tintinólogos que han existido. Un hombre que, dentro, además del mundo anglosajón, es, sin duda, el estudioso más importante de la obra de Hergé y, además, traductor de otras obras al inglés. Pues es un políglota que habla varias lenguas, entre ellas el francés, y ha traducido, por ejemplo, pues libros de Philippe Cotin al inglés o libros de Benoît Peters, que antes mostré Tintín y el mundo de Hergé en inglés. La traducción es de Michael Farr. Por suerte, este libro está traducido, que yo sepa, al español. No sé si está traducido al catalán o no, pero sé que al español sí que lo está, con lo cual cualquier hispanohablante puede acercarse a la obra de Michael Farr a través de este magnífico libro, que es Tintín, The Complete Companion, que he utilizado también mucho en la preparación de estos vídeos de la serie Tintín y Hergé. Otro libro que no está nada mal, pero que no sé si está, me parece que no está traducido al español, es el libro de Harry Thompson. El libro escrito originalmente en inglés, Tintín, Hergé, and his creation. Tintín, Hergé y su creación. Entonces, este es un libro que es un estudio, también, de cada uno de los álbumes de Tintín. Muy bien escrito, muy bien hecho por parte de Harry Thompson. Hay algunas cosas en las que no estoy del todo de acuerdo con Thompson, pero esto de estar de acuerdo o no, no importa demasiado, me parece a mí. Me parece que Harry Thompson ha hecho en este libro una muy buena investigación y sobre todo ha escrito un libro muy legible y un libro que tiene mucha información. Y algunas informaciones que aparecen aquí, algunos elementos que se pueden encontrar en este libro, no aparecen en otros. Hay, por ejemplo, entrevistas con Bob Demore, uno de los colaboradores de Hergé. Por ejemplo, hay entrevistas con Michael Turner, uno de los dos traductores al inglés de Tintín, que no he encontrado en otros lugares, con lo cual este libro también tiene su valía y me ha servido para preparar los vídeos y también extraer algunas citas de personajes de los que normalmente no oímos hablar demasiado. Las palabras de Bob Demore no aparecen por todos lados. Desde luego, las palabras de Michael Turner no aparecen por todos lados. Entonces, este libro, Tintín, Hergé y su creación, Tintín, Hergé and his creation, es un libro que si ustedes leen en inglés y no tienen problemas leyendo en inglés, pues les recomiendo que lo busquen porque no es nada difícil de encontrar. No cuesta exactamente ocho francos, que yo sepa, pero es un libro fácil de encontrar y además muy valioso que a mí me ha servido también para preparar estos vídeos de la serie Tintín y Hergé. Después tenemos este libro en inglés que se llama Tintín, The Pocket Essential. Este es un libro esencial de bolsillo sobre Tintín, escrito por Jean-Marc y Randy L'Officier y es un libro que no está mal, es un libro bastante telegráfico en cuanto a su contenido y la mayor parte de lo que se puede encontrar en este libro se puede encontrar fácilmente en Internet también. Es un libro escrito previamente a la aparición de Internet y su intención es la de ser un libro de consulta rápida de ciertas cosas que tienen que ver con todos y cada uno de los álbumes de Tintín. Entonces, si yo quería saber o recordar cuándo se publicó tal álbum o cuándo salió por primera vez en el Petit Bontien o algunas cosas de ese estilo, también algunas curiosidades que aquí aparecen, pues me iba a este libro cuando no me iba a Internet, porque digo que mucho de lo que aparece aquí se puede encontrar fácilmente en Internet. Pero no me importa, a mí me gustan los libros, me gusta tener libros de referencia, aunque este sea bastante delgado, como pueden ver ahí, pero tiene su valía también como libro de consulta rápida, ya digo, para buscar ciertos elementos que necesito en cierto momento para ir avanzando en la preparación de los vídeos, pues este libro me ha venido bastante bien en ese sentido y además no miente en lo que dice. Dice The Pocket Essential. Entonces, es un libro de bolsillo esencial, no es un estudio sesudo, no es un estudio profundo, pero es un libro que yo me podía llevar a algún sitio y ojearlo, leer, buscar cierta información que a lo mejor necesitaba y este libro venía muy bien. De Jean-Marc y Randy L'Officier, Tintín, The Pocket Essential. Una portada que no me gusta demasiado, pero bueno, no vamos a juzgar el libro por la portada, ¿no? Como se suele decir. Entonces, otro libro que está bastante bien. Y después hay ciertos libros o ciertos álbumes de Tintín para ir terminando ya con esta bibliografía esencial, que es la que yo he utilizado, sobre todo, para preparar estos vídeos. Hay ciertos álbumes que han suscitado una bibliografía inmensa o una bibliografía mucho más caudalosa que otros. Las joyas de la Castafiore, por ejemplo, es uno. El estudio de Benoit Peter sobre las joyas de la Castafiore es muy interesante. No lo tengo aquí, así que no lo voy a poder enseñar. Pero otro álbum que es semejante y que de hecho me llevó mucho tiempo preparar el vídeo porque hay mucha bibliografía al respecto es Tintín y Los Pícaros. Y recientemente he tenido la oportunidad de volver a leer otro libro que tenía cuando era más pequeño y que, bueno, pues mi padre me envió desde España porque lo necesitaba para preparar el vídeo sobre Tintín y Los Pícaros. No se puede hacer un vídeo, no se puede hacer una investigación o escribir un artículo sobre Tintín y Los Pícaros sin leer este libro del gran Philippe Cotin, otro de los más importantes tintinólogos que han existido. Y este libro se llama Hergé y los Bigotudos, en francés Hergé et les Bigotudos. Y esto es un libro en el que de nuevo nos encontramos con un estudioso que ha tenido acceso a los archivos de Hergé. Por supuesto, es un hombre muy ligado a la Fundación Hergé, a la Fundación de Hergé y por tanto ha tenido acceso privilegiado a todos los archivos y a todos los documentos que figuran en el archivo de Hergé. Y a partir de esos documentos creó este libro que es un estudio de cómo desde la génesis de Tintín y Los Pícaros, como Tintín y Los Bigotudos, hasta su publicación a mediados de los años 70, como Tintín y Los Pícaros, último álbum completo de las aventuras de Tintín, pues cómo fue evolucionando la creación de este álbum. Y entonces nos encontramos aquí con Hergé en pleno proceso creativo, con ciertas ideas que luego va descartando, pensando en qué personajes incluir, qué gags introducir, qué cosas dejar fuera, y cómo el libro va avanzando y cómo va evolucionando a lo largo de los años, porque es un libro que le llevó a Hergé muchísimos años crear, muchísimos años completar. Y la crónica de esos años se encuentra en este libro de Philippe Godin Hergé y Los Bigotudos, subtitulado La novela de una aventura. Es un libro que originalmente se escribió en francés y esta es la traducción que Juventud publicó al español. De nuevo, no estoy seguro de si hay traducción al catalán o no, ustedes me lo pueden decir en los comentarios, pero este es un libro que sin duda es muy valioso, pero muy valioso además, para acercarse a un álbum complejo, como es ese último álbum completo de las aventuras de Tintín, Tintín y Los Pícaros. Os lo recomiendo encarecidamente porque es una lectura absolutamente fascinante, como todo lo que ha escrito Philippe Godin. Y con esto llegamos realmente al final del vídeo, porque aunque hay mucha otra bibliografía y tengo muchos más libros sobre Tintín y sobre Hergé, estos son los libros básicos que he utilizado para ir preparando esta serie de vídeos a lo largo de los años. Y si ustedes van y vuelven a ver algunos de los vídeos, ahora que han visto este y saben cuál es la bibliografía esencial que he utilizado, pues se darán cuenta de dónde vienen algunos de los elementos que comento en los vídeos. Si tienen estos libros, pues desde luego tienen un tesoro, tienen en mi opinión el tesoro básico de la bibliografía tintinesca y hergeana. Hay muchos otros libros valiosos y entonces para terminar este vídeo les pregunto cuáles son sus libros favoritos acerca de Tintín y Hergé. Pueden ser los que ya he comentado yo aquí o pueden ser otros que han quedado fuera del vídeo porque no son los que más he utilizado para crear, para preparar, para ir pergeñando estos vídeos dentro de la serie Tintín y Hergé. Si tienen algún comentario, por favor, dejen los comentarios debajo del vídeo y díganme, si así lo desean, cuáles son sus libros favoritos acerca de Tintín y acerca de Hergé. Espero que les interesen los que he comentado y si no los conocen, pues desde luego les animo a que los busquen y los lean porque desde luego el caudal de información que hay en estos libros acerca de Tintín y Hergé es absolutamente impresionante y a mí me ha servido para a lo largo de los años ir preparando esta serie de vídeos, ir grabando y publicando esta serie de vídeos que la verdad es que nunca pensé que suscitase tanto interés por parte del público aquí en YouTube. Yo los hacía en principio para mí porque me divertía, porque me daba la oportunidad de volver a leer las aventuras de Tintín y de leer bibliografía también acerca de Tintín y Hergé, pero me encanta saber que hay gente ahí afuera a quien le interesan estos vídeos sobre Tintín porque me reafirma en la idea no solamente de la importancia de la obra de Hergé y de la importancia de las aventuras de Tintín, sino también del hecho de que está muy viva todavía esa obra y todavía suscita muchísimo interés por parte de los aficionados al cómic. Terminamos ya este vídeo, soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde se ha grabado en directo este vídeo sin ningún tipo de cortes a finales del mes de agosto del año 2021. Muy pronto van a poder ver este vídeo cuyo copyright es mío porque yo lo he preparado y lo he grabado. Muy pronto lo van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Como siempre, muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por su interés en estos vídeos dentro de la serie Tintín y Hergé y pues volvamos a los libros, volvamos a Tintín, Hergé y la bibliografía sobre Tintín y Hergé y me despido desde los Estados Unidos. ¡Hasta la próxima ocasión!